La selección de futsal, Dow, se proclamó campeón de la Copa Sudamericana de Clubes y Selecciones. Esta es una noticia que no vende, por eso probablemente ninguno de los medios lo va a sacar. Para mí sí. Decir que existe gente que viste el uniforme del Perú, la blanquirroja del Perú, y que nos representa y que pueden ser campeones de Copa Sudamericana de Clubes y Selecciones a través del futsal, en este caso selección Dow, y proclamarnos campeones de Copa Sudamericana, me parece que merece un reconocimiento extraordinario, no sé si lo hará la gente del Congreso, del Gobierno, del Ministerio de Educación, de la Federación de Fútbol, no sé. Y la verdad me tiene sin cuidado. Yo siento un deber moral de reconocerles, siento el deber moral de decirles qué bueno, qué lindo, qué extraordinario, qué chévere, sigan. Siento el deber moral de decirles que me siento representado por ellos, que me siento orgulloso de que mi selección Dow de Perú haya conquistado en futsal el campeonato de la Copa Sudamericana de Clubes y Selecciones.